Música Bueno buenas chicos y chicas como estan Espero que estemos muy bien al de hoy Aquí Don Herman Pero en un video serio Si es un video serio que tengo que decirles El video no va a pasar no se un buen rato Si va a ser rapidito Bueno gente lo que pasa Es que ustedes han estado cuestionando bastante El hecho de cuando yo les digo Gente yo soy pobre Recuerden que siempre les digo es que soy pobre Entonces ustedes no se Pues ya se que lo digo de risa Porque tiene que dar risa Osea no te puedes poner a llorar porque eres pobre Es algo que tienes que aceptar Y lo que tu quieras Entonces la cosa es gente De que esta pobreza Me alcanzo Ya me alcanzo Y puede que Si de por si no subo videos Deje de subir videos Porque como saben gente Youtube para mi no es un trabajo Si Para mi Youtube es un pasatiempo Y como dicho es pasatiempo Yo subo videos pues hablando Reflexionando unas cosas Y se los cuento a ustedes Porque bueno yo se que Algún cabrón algún día Llegará a ser alguien importante Y va a pensar Sabes que el doc Tenía razón Osea si Entonces Como les digo entonces Bueno Lo que pasa gente Es que pues Ultimamente he tenido Pues problemas financieros Y financieros Por el hecho de que Bueno pues no me alcanza el dinero No me alcanza el dinero Y pues bueno Ustedes dicen Bueno pues que Que tanto te puede costar Subir videos a Youtube Y lo que tu quieras Bueno creo que bastante Muy poco supieron Pero mi computadora Se había chingado Hace que Dos meses quizás Osea dos meses Se chingó la computadora Y tuve que comprar Un disco duro nuevo Y luego tuve que comprar Un micrófono nuevo Porque el micrófono que tenía Ya estaba todo chingado Si Hasta eso gente Tuve que comprar un micrófono Un disco duro Tengo que pagar el internet Tengo que pagar la luz Osea son cuentas Si son cuentas Tengo 23 años Se pagan esas cosas gente Entonces Como les digo Youtube no es un trabajo Si Y yo Como persona que soy La íntegra La persona que soy No voy a serle Como cualquier persona mamona Que les va a decir Gente No tengo dinero Pero 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 pueden Pueden hacer donaciones Y Y no gente No Si No se trata de pedirles dinero Si Porque como les digo Esto es un pasatiempo Si Y yo les decía que cuando La vida ya no me deja subir videos Pues ya no voy a subir videos Osea no No es porque yo quiera Es porque bueno La realidad El mundo real Me necesita Si Mi planeta me necesita Y pues debo de hacerle caso Entonces gente No quiero que se angustien Porque Voy a dejar Youtube Si Los videos Van a caer bastante Van a decaer bastante Porque aunque Porque como saben pues Pues lo que es De Atraiger Pues ocupa internet Y cosas así Y si Voy a tener que hacer recortes En cuanto a ustedes Gente Les quiero agradecer Bastante Osea todo el tiempo Que me han Pues Que han gastado Conmigo En mis videos Y pues nada Osea Me parece bastante Increíble Que hayan aguantado Conmigo tanto tiempo Aun cuando yo soy Una pinche persona Que no Que no a la gente Le gusta estar con ella No No Porque bueno Soy un pinche raro Entonces La cosa es gente De que Pues muchas gracias Osea En buen plan Y pues Lo que tenga que pasar Que pase Si Osea Va a pasar Lo que pase Pase Y pues bueno Como me pueden ayudar Ustedes gente Primero que nada Yo soy de esas personas Que como le dicen A mi no me importa Porque Bueno pues Yo soy yo Osea Encontraré la forma De vivir Porque bueno Espérate Creo que Espérate Pero me creo que Hay algo aquí En el mouse Que pedo Como que Dejo de responder El mouse Osea Se me puso lento El mouse Que loco Bueno Entonces gente La cosa es de que Esa es la cuestión Si Osea Yo soy una persona Que pues Tendré que hacer recortes Y por recortes Me refiero a A Puede ser que internet O Pasar el tiempo Osea Porque bueno Como saben Yo no me la paso En internet Osea Yo tengo la cosa Por lo de Por lo de educación Y chingaderas Pero no se ustedes Para que chingasen en internet Y pues bueno Hasta ir a Sibers Café Osea Es algo que cuesta Si Es algo que no es gratis La gente aquí Es el problema Si La gente aquí cree Que los recursos Son ilimitados Que yo Que gano mil Mil millones de pesos Al mes Y que no se Cuando ya les dije Que no es cierto Gente Yo no Yo no gano dinero Importante en Youtube Si El dinero que me lo dan Yo lo utilizo Para otras cosas Por ejemplo De las poquitas veces Que me pagaron Yo compre armas Y con esa pues Pude ser atrapando Pokémons Y cositas así Osea Le invertí al canal Si le invertí Porque yo sabía Que me iba a hacer falta Tener esas armas Y realmente Pues no he hecho Ni la review Del arma dorada Porque estoy checando Unas cositas todavía Osea Estoy experimentando Con el arma y todo Entonces Gente Yo no les Pido Osea Dinero Yo no les pido Dinero Tampoco les pido Que hagan Tranzas O chingaderas O que se pongan A llorar No Sino porque Yo vivo De los videos Si Por decir así Osea Esos 200 300 pesos Al mes Que me da Youtube Osea Los voy a necesitar Ya Si Osea Todo lo que me empieza A dar Youtube Desde ahora Lo voy a tener que utilizar Para vivir Si Osea Para ayudarme en mi vida No voy a vivir 100% de eso Osea Pero lo voy a necesitar Si Entonces Que voy a Que voy a hacer gente Pues nada No puedo vivir con Esas poquitas reproducciones Y ustedes creen que por ver videos Gano dinero No gente Yo gano dinero Si ustedes ven publicidad Lo cual no hacen Si Yo les he dicho siempre Que pueden usar Adblock Y me la pela Que me vale madre Si Si ustedes quieren usar el Adblock Pueden usarlo Porque yo no les voy a estar Rogando A que desactiven el Adblock Para que me den 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 centavos Por cada Pinche publicidad Que me den ahí Osea Tienen que entender gente Que los recursos En esta vida No son gratis Por siempre Que internet Osea Youtube Gana dinero En la publicidad Si Pero el Adblock Osea Le ha puesto las cosas Ahora pues Lo que pasa es que El recorte Pues me llegó a mi Como quien dice Y pues Que decir Osea Les agradecería bastante Osea No es por ser Acá vinculón Ni nada Saben que todo bien Conmigo Osea Me gustaría gente Que cada vez Que entren Aquí a mi A mis videos De youtube Lo que Lo que hagan Es que Desactiven el Adblock Y actualicen Osea Actualicen el Actualicen el video Con el fin Osea Esto es con el fin De que La publicidad Pendeja Aparezca Si No les Como si No les pido Nada mas Osea Yo Yo se Ay un pinche cholo Bueno Entonces Si ustedes Desactivan el Adblock Me van a hacer 0.00001% Mas rico Si Y pues Me gustaría Si me gustaría Que Ganar ese 0.0001% De publicidad Porque bueno Yo se que ustedes Miran el video Que no están leyendo Que no están leyendo De la publicidad Que hay a un lado Que dicen No se Alarga Alarga el pene O O Cómprate un Furby Osea Lo normal Lo que te encuentras En Es lo que te encuentras En la publicidad Si obviamente Ese youtube Es un loquillo Entonces gente Yo se ustedes Que no quieren Y yo Hay una opción Osea En youtube Que dice Que les puedo Poner videos Osea Que les puedo Montajear videos Encima de mi video Para ganar dinero Que es un video Que no pueden pasarse Que son 30 segundos Como de un trailer O algo así Pero no mames Osea Osea No wey Osea Respetame youtube Osea Respetame Entonces gente Yo no les voy a poner Un 30 segundos De video publicitario Para que vean Mi video culero Osea Porque hay que aceptar Mis dios también culeros Si Entonces Yo soy el Yo soy que El Uno de los Que 3 4 youtubers Que yo conozco Que sepa Que existen Osea 3 4 youtubers Que existen Que suben videos De The Atragger Si Y creo Que soy El primero Que se esta retirando Básicamente Por Por estos motivos Si Básicamente Pues yo se los había advertido Hace mucho Y no se que Y no se que Pero tampoco Voy a iniciar Una pinche Cooperacha Que Oh No necesito dinero Y que lo Verde Ya saben Como es esta Mamada Lo han vivido Muchos youtubers Grandes Se han aprovechado De los suscriptores Para hacer esto Si Porque están sensibles Los suscriptores Peligran Pero Hay que aceptar Que mis videos No son la gran cosa Y pueden seguir viviendo Si Entonces Así es la cosa Gente El problema Es ese Creo que Aquí llega un El problema Es ese Si Y yo Puedo Osea Yo puedo Hacerle el Partner Puedo subir Un pinche video De que De 3 minutos Mamón Y luego Subir otro Y subir otro Y subir otro Pero eso Perdería la esencia De lo que hago Si Porque yo Yo grabo 20 minutos Osea Media hora Osea Porque me caga Darles partes Muy cortitas Que paso Míralo Osea Muy Muy cortitas Las partes Si me entienden Osea Yo no quiero darles Partecitas Y Y Pues Nada Osea Este es el video Para decir Desactiven el Ad Blog Osea Ayúdenme en eso Si Osea Y ya que Vean el Pinche video Ya Pues Apaguen El pinche Prendan El Ad Blog Y Pues Listo Ya Ya Si me Entienden Osea No les pido Nada Osea Nada Les pido Eso Todavía me falta Un año Para terminar Mi carrera Osea No mames Para terminar La universidad Y ponerme a trabajar Bien Bien Si gente Perdí años Osea Perdí años De Educación Por cosas De vida Que Bueno Que no les puedo contar Porque son cosas Demasiado personales No Pero Quizás por ahí Algún pendeja Se le ocurra Preguntarme En el ask Pero si me la pregunta De buena manera Obviamente Entonces gente Eso es lo que les quería decir Mi salida De youtube Se está acercando Me está Poniendo la cuella La cuella La cuerda Al cuello Y pues nada Gente lo siento Y pues se los tenía que decir Porque luego no quería Que dije No no nos dijo nada Y nos vemos a la siguiente Y pues a ver Si hay siguiente No se está chingando Pues viene atrabando Porque vamos No se está chingando Ok